Van volando demasiados aviones, ya no hay nubes limpias para disfrutar Y hace tiempo que no me tumbo en el césped y encuentro alguna forma para no dejar de soñar Pocas plantas, demasiados edificios y es mejor irse a vivir cerca del mar Por lo menos siempre queda un horizonte para perder la cabeza y no dejar de soñar Y no dejar de soñar y no dejar de quitarte una historia real Y he perdido todo lo que he tenido y aún así me encuentro bien y todo vuelve a brillar Mi cabeza alta porque hoy salgo a ganar Me he perdido dando vueltas por Gran Vía, las montañas aquí son piedra y cristal Y he sacado todo lo que tengo dentro y me he puesto a repartirlo para no dejar de soñar Demasiado ruido y poca cerveza, ya no hay puertas que no me encuentre cerrás Por lo menos la sonrisa es gratuita y es lo único que tengo Para no dejar de soñar, para no dejar de quitarte una historia real Y he perdido todo lo que he tenido y aún así me encuentro bien y todo vuelve a brillar No me falta porque hoy, porque hoy salgo a ganar Dada, 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 dada Gracias por ver el video